Bueno, y mientras me entero que existe un renglón en el Ministerio de Administración Pública que se llama Carta de Cumplimiento al Ciudadano, en donde el Ministerio de Obras Públicas sacó un 95 y esto tiene que ver con la capacidad y compromiso de cumplimiento de las obras de cara a la gente una puntuación de un 95 donde quiera que se des positiva por la milla mientras leo eso, de ese punto a favor, ¿no? de Ligna Ascensión, Ministro de Obras Públicas también me entero, y esto, vaya, ¿no? una cosa positiva, otra no tanto, otra negativa señores, también me entero de lo siguiente oigan esto el presidente dice que el próximo FITUR República Dominicana va a promocionar a Pedernales FITUR es una feria turística que se hace en España y el ministro de turismo dice que se va a promocionar a Minches usted ve ambos tuits y no hay forma en la cual usted pueda humanamente decir el presidente dijo una cosa David Collado, ministro de turismo, dijo otra no se contradice, no, porque literalmente lo que están comunicando cada uno es que República Dominicana va a promocionar a Pedernales ese es el presidente República Dominicana va a promocionar a Minches ese es David Collado señores, no puede ser que Luisa Binader logre hacer las paces políticas con Guido Gómez Mazara y con el ingeniero Albulquerque no puede ser que Luisa Binader logre que Gómez Mazara y Albulquerque se integren a la reelección como tal y que quede por ahí un funcionario que se supone que es una persona allegada y de confianza del presidente en un desafío franco y más que palpable en este caso David Collado ¿cómo decir que se trata de un desfase del gobierno? ¿de que se equivocaron? ¿de que se habló Miche Pedernales se confundieron y uno salió con una cosa y el otro con otra? eso es peligroso también porque lo que se está hablando es que no existe coordinación en el gobierno y eso es peligroso porque Luisa Binader es un gerente y se supone que lo que más sabe hacer un gerente es poner las cosas en orden en su casa y en este caso esa casa es el país o sea usted logró traer a la maquinaria a sus más grandes opositores internos el doctor el doctor Gómez Mazara y el ingeniero Ramón Albuquerque el erudito como le llamo eso no es poca cosa eso no es poca cosa ¿no? para entonces que venga ahora David Collado a sacar cabeza haciendo quedar en ridículo al presidente porque ya presidencia expresando la voluntad del presidente dijo en el próximo futuro vamos a promocionar a pedernales y tú dices David Collado que es Miches que va porque el que saber es tú claro porque cuando desde el palacio saldan con una vaina y de culpa una palabra y tú te despachas con otra el mensaje que queda es que el que saber es tú porque tú eres el que está desafiando al presidente tú eres el que está con una nota totalmente contradictoria entonces el PRM que se suponía que iba estructurado y monolítico a estas elecciones ahora tiene que saber que no puede contar con David Collado porque David Collado está tan empecinado en el 28 que se olvidó de hacer lo que hay que hacer para que ese partido se mantenga en el poder o sea atento a quien tú lo haces eso David Collado atento Juan Bicini explícame es atento Juan Bicini que tú te permites ningunear de esa forma al mandatario porque es que ese esa contradicción es más miren a mí hasta vergüenza ajena me da sea dice la verdad hasta vergüenza ajena me da pero por quién bueno por los dos por el presidente estar de vacilante sabrá Dios cuál fue el compromiso que le hizo con Juan Bicini no lo sé y me da vergüenza ajena por David Collado por estar de fascineroso de fascineroso y presentado porque si él fuera bueno lo es pero caramba es una estupidez y me disculpan es una necedad ese tipo de abordaje de un tema es minche que va pero caballero o sea el presidente dice que es fitur que es paternales pero en todo caso en todo caso no es además que se confirmen las cosas o sea ahí no se hizo nada yo sé que no fue un equívoco yo sé que no fue un error que no fue ni siquiera un asunto de que el presidente dijo michel dijo paternales no eso es David Collado señores David Collado forzando el mingo así se llama la obra el ministro de turismo forzando el mingo parece ser que él está apostando a la narrativa de que lo saquen del tren de gobierno y al sacarlo se estará escribiendo el primer capítulo de su obra presidencial entiéndase lo sacaron del gobierno para decir que David Collado le estaba haciendo sombra a Luis Abinader y le estaba haciendo sombra porque él lo veía como el inminente líder del partido en el 2028 yo lo veo así eso es la interpretación que le doy votaron al muchacho lo sacaron del tren de gobierno injustamente porque el presidente no quería no quería sombra en ese partido como siempre dos gallos no caben en un mismo gallinero yo buscando la vuelta pues cuando yo vi ese tweet señores no cuando yo vi esos dos tweets yo me dije pero y que es esto y por qué y por qué ese partido ya que logró entrar en consenso con Albuquerque y con Gómez Mazara no merece eso que vayan a las elecciones y David Collado que se deje de estar de necio que espere que aguante al 2028 simple cuál es su desesperación él no va a ser candidato en el 24 ahora porque él tiene que estar haciendo eso alguien que le diga a Juan Vicini y a David Collado que tienen que bajarle dos no 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 dos es poco que tienen que bajarle cuatro al proyecto presidencial Collado Juan Vicini yo me llamo Julio Altagracia Cristina yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio yo la uso yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo para hacer patio me pongo a fregar a limpiar así me limpiezo y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me he agarrado me he ganado premio con la cara cuatro del otro don con los cincuenta mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una papa yo voy a ampliarme mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta gracias a Dios yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos tu primer carro es posible con centro electronic rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos deshaste de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electronic rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electronic rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra se le ha ido ahora mismo la política pública diplomática internacional leónel fernández el gobierno de luis abinader está haciendo exactamente lo que dijo leónel fernández que debe hacerse ahora lo está haciendo un minuto mira luis abinader tiene una gran desventaja en materia política ya que él no es político él es un empresario que tiene una función política piensa como empresario trata de actuar y manejar como empresario pero resulta que todo tiene un efecto político esa rabieta que es cierto que una rabieta implica demagogia al mismo tiempo a mitad de una rabieta él dijo lo que la gente quiere oír pero no es nada que él no pueda en la próxima reunión con sus amigos empresarios explicarle la razón por la que él dijo eso no tiene que haber un efecto en los empresarios porque si alguien se molestó con él desempresariado cogen el celular y lo llaman a su teléfono personal y le mientan la madre nada que no se hayan dicho en alguna discusión jugando golf porque recuérdense que esos empresarios que nosotros vemos como la élite económica son los amigos de él son la gente con la que él se topa con la que hace negocio con la que él se ve con cierta frecuencia su compañero de estudio quizá en la universidad o en el colegio o sea son las personas con la que él se codeó todo el tiempo los hoy presidentes de las principales corporaciones dominicanas son los compañeros de los de Quiguerato Don Bichini peleó con Leo Binader en el gobierno pero también Danilo en una ocasión casi se va a los puños con Manuel Estrella se van casi a la trompada en una ocasión o sea y después estaban juntos en un viaje en Perú un asunto así pero o sea el asunto es que Leo Binader y todo el mundo en este país sabe que los únicos días contados que tiene la mano de obra haitiana son los días que le van a pagar el próximo fin de semana que lo había contado para poder pagar fuera de eso no hay manera posible de eliminar esa mano de obra solamente por lo barata y abundante un dato importante señores aquí en el país está una la ley 1692 donde estipula que el 80% de la mano de obra debe ser dominicana y deja una cuota del 20% para la mano de obra extranjera evidentemente con esta o sea el presidente está incumpliendo en ilegalidad como todos los otros presidentes que han pasado por ahí y no han cumplido y no han cumplido con esa ley entonces el sueldo por ejemplo base para un constructor bajo un obrero un obrero son unos 1200 pesos por día eso es lo que estipula la ley pero al haitiano le pagan 500 a 600 pesos eso es mentira un haitiano no te trabaja por menos de 1500 pesos no te trabaja por menos de 1500 pesos eso depende es más barata pero en los 600 pesos tengo la información que le pagan a la mayoría de los haitianos en su escala más baja tú me vas a decir a mí tú me vas a decir a mí que el presidente va a dar esa declaración sin consultar con sus amigos como tú dijiste no tiene que consultar para algo el presidente no tiene que consultarlo es que el efecto no importa lo que él dice es solamente para la cámara la realidad del efecto sí pero es que luego el amigo lo llama y él como amigo le dice no me hagas caso no me suena vaina disparate y se quedó ahí es que puede ser no no te estoy hablando de amigos del patio del colegio de que quizá el pleito más grande que tuvieron Luis Abinador y Juan Bichini habrá sido en el patio alguna discusión por una mujer chica o quizá en una discoteca que se fueron nosotros somos la quinta pata Mario Herrera Delio Medina Aneudi Santos José Maracayo suscríbete comparte y comenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!